Y no exista temor Que no queremos quedar entre los dos Mi gente aquí estamos en el Hotel Montecristo En el Behind the Scenes de Sin Censura Remix Por aquí tenemos a JCP Que es especialista Fue adoración también por ahí con Fresh Tenemos a Lilio también de Phil Gracias por el apoyo a toda la gente Pues siempre siempre el video con Zoom Sin Censura Remix Esperen muy pronto este video Buenísimo Alvaro Flow Invasion Music Saluditos para Roy Master on the Beat Saluditos para el caballote de Roy Y Master on the Beat El que matan la pista Escuchame El de Celino La nueva adquisición Sin Censura La Remix El video Ha Invasion Music Invasion Music Invasion Music Punto Net Amor 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 Gracias por ver el video